Hola amigos de AprendeYa, el día de hoy vamos a ver cómo convertir un número de decimal a número binario con funciones de Google Docs. Aquí tenemos el número decimal. En esta columna ya tenemos los números binarios, el equivalente al número decimal. Por ejemplo, si un binario es 101, el 14 1110 y el 115 110011. Lo que vamos a hacer es comprobar la respuesta acá utilizando la función de Google Docs. Para convertir de decimal a binario debemos escribir el signo igual, escribir des.a.bin, que sería la función para convertir de número decimal a formato binario. Abrimos paréntesis, buscamos el número que sería este, cerramos paréntesis y presionamos enter. Aquí ya nos hizo la conversión, ahora lo que vamos a hacer es arrastrar para que nos calcule el valor de estos tres números. Nos haga la conversión, vamos a aumentar tamaño para que ustedes puedan ver. Y vemos que tenemos aquí el mismo número. Vemos que la función nos ha convertido de decimal a binario. Bueno amigos de AprendeYa, eso es todo por hoy. No olviden suscribirse y dar mi gusta.